¡Gáñalo, regáñalo! Fue debajo de un palo, negra, bonita, de tamarindo, donde nos abrazamos por los primeros un día domingo. Fue debajo de un palo, negra, bonita, de tamarindo, donde nos abrazamos por los primeros un día domingo. Fue debajo de un palo, negra, bonita, de tamarindo, donde nos abrazamos por los primeros un día domingo. Fue debajo de un palo, negra, bonita, de tamarindo, donde nos abrazamos por los primeros un día domingo. Fue debajo de un palo, negra, bonita, de tamarindo, donde nos abrazamos por los primeros un día domingo. Fue debajo de un palo, negra, bonita, de tamarindo, donde nos abrazamos por los primeros un día domingo. Dicen que las palomas, negra, bonita, vuelven al nido. Por lejos que me vaya yo como quiera vuelvo contigo. Dicen que las palomas, negra, bonita, de tamarindo, por lejos que me vaya yo como quiera vuelvo contigo. Santa María, la de Hueso, la de Hueso, la de Hueso, la de Hueso, la de Hueso. De todas las mujeres, negra, bonita que he conocido, ninguna había robado tu pensamiento, yo no te olvido. De todas las mujeres, negra, bonita que he conocido, ninguna había robado tu pensamiento, yo no te olvido. Santa María, la de Hueso, 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 la de